El objetivo es fomentar su integración a través de estas prácticas formativas que quieren ser un trampolín a su inserción en el mundo laboral. Desde la Concejalía de Familia y Accesibilidad queremos contribuir a la plena integración de las personas con discapacidad en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Por ello hemos realizado y estamos impulsando muchísimas actividades tanto con asociaciones como las que tenemos aquí hoy representadas como con otras muchísimas más asociaciones para lograr que esta integración sea cada vez más efectiva en nuestra sociedad. Integración que agradecen estos colectivos ya que cada día luchan para que los más desprotegidos puedan acceder con dignidad a un empleo. En estos convenios de colaboración, como os he dicho al principio, creo que todos ganamos. Ganan nuestros chicos y ganan también todas las personas que van a trabajar codo con codo con ellos. Creo que es muy positivo que este trabajo se siga manteniendo en el tiempo. Es cierto que nosotros como asociaciones tenemos que seguir, como decían nuestros, no a mis antecesores en la palabra, pues tenemos que seguir pidiendo ese esfuerzo al ayuntamiento de que no nos abandone, de que siga con nosotros. Estos enfermos nuestros son los que menos se ven, los que están ahí más ocultos. Y entonces para ellos esto va a ser una oportunidad extraordinaria de poderse desenvolver como personas normales. Con este nuevo convenio marco, dos personas de cada asociación trabajarán en el consistorio por un periodo de dos meses, una renovación que se alargará durante un mínimo de tres años.